Acebo de Navidad. La primera vez que vi esta planta lo hice en tierras gallegas, concretamente en el bosque, y me quedé prendada de su belleza. Era pleno invierno, un invierno lluvioso y frío en Galicia, y además en el bosque. La vivacidad de las hojas, de los rojos de sus vallas, contrastaban enormemente con los robles que ya habían perdido casi por completo su follaje. Veía sus hojas que pinchaban y cómo protegían sus preciadas vallas, y no pude más que pensar en las palabras fortaleza y, de alguna manera, resistencia también. Y efectivamente, ese es el simbolismo de esta planta navideña tan bella.